El Centro San Benito Meni nace en el año 1999, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan en el sector de Ciudadela Sucre, en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Durante este tiempo, hermanos hospitalarios, voluntarios, personal administrativo, han trabajado bajo un sistema de valores basados en la hospitalidad, la calidad, el respeto, la responsabilidad y la espiritualidad, ayudando al más necesitado. La obra social es un sueño hecho realidad, porque a través de sus planes de apadrinamiento, juntos por mi éxito escolar, Alimento con Amor, Juventud con Futuro, Semillas de Grandeza, Plan Padrino Navideño, han beneficiado a los niños, niñas, jóvenes y adultos en alimentación, educación, espiritualidad y bienestar. Trabajamos día a día al servicio de la comunidad y cumpliendo con el mandato del Evangelio de la Misericordia y la Razón de Ser de nuestro fundador, San Juan de Dios. Súmate a esta obra social y sé parte del cambio, porque yo soy San Benito Meni y tú también.